Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que estés muy bonito, mientras el nacido te vuelvo a ofrecer Iremos por el camino, caminito, te veré Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos pero la noche ha nacido el niño rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!